Atacan otro velorio ahora en Guanajuato Y en Michoacán Enfrentamiento en Pangaricutiro Y asesinaron al alcalde de Aguililla Bienvenidos al Caporal del 10 de Marzo ¡Comenzamos! La inseguridad en México no respeta ni a la hermana de Tatiana Cloutier Tatiana fue coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador Actualmente es secretaria de Economía Estás viendo en pantalla a su hermana Leticia Cloutier Quien este miércoles 9 de Marzo Denunció en la Fiscalía de Sinaloa Que hombres armados entraron a la Casa de Cultura del Maquío En Culiacán Asaltaron a los asistentes a una función de cine Y se robaron una cámara de medio millón de pesos Tiraron un balazo Le pusieron la pistola en la cabeza a una de las muchachas Nos angolotearon a todos Nos quitaron bolsas celulares Y una cámara de un medio millón de pesos Con la que se asesina Estábamos filmando para hacer un documental Y se la llevaron Es la única cámara de ese tipo en todo Sinaloa Venimos a poner la denuncia El pasado 3 de Marzo te traje este video a este canal El mayor decomiso de municiones hecho en la historia de México Más de 3 millones de municiones Así como cargadores, armas, placas, balísticas, granadas, vehículos, chalecos, tácticos, droga y fusiles Todo esto en 4 cateos realizados entre el 1 y el 2 de Marzo en Navajo Operativos, cateos hechos por elementos de la Fiscalía General de la República y del Ejército Este jueves 10 de Marzo El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval Dio más detalles de ese operativo La mayoría de las armas aseguradas son de origen estadounidense Pero la mayoría de las municiones son de origen ruso 150 armas largas y 38 armas cortas 129 de ellas son de origen estadounidense Tenemos el resto de otras partes del mundo En lo que corresponde a cartuchos Los más de 3 millones de cartuchos Ahí el 75% de estos cartuchos son de procedencia rusa Y el 25% de procedencia estadounidense Ayer te platiqué del asesinato del 15º policía en el estado de Zacatecas En lo que va de este año Ocurrió en el municipio de Guadalupe Ayer mismo, miércoles 9 de Marzo Por la noche A los teléfonos de emergencia llegó la denuncia Que un grupo armado irrumpió en un velorio En ese mismo municipio Pero en la comunidad de Casablanca El comando llegó echando tiros al aire A bordo de varios vehículos Y se llevó a varias personas Según las denuncias ciudadanas De manera oficial La Fiscalía del Estado informó Como ves en pantalla Que encontraron en el lugar A un hombre herido por arma de fuego Quien fue hospitalizado y reportado como estable Y tiene el registro de solo una persona privada de la libertad Por este hecho No hay ni un solo detenido En el centro de Pénjamo O Guanajuato También la noche de este miércoles 9 de Marzo Hombres armados llegaron a un taller mecánico Y dispararon en contra de las personas Que ahí estaban Tanto adentro como afuera del taller El balance Tres hombres asesinados Un perro de una de las víctimas también asesinado Y dos personas heridas Las víctimas mortales ya fueron identificadas Dos de ellas eran padre e hijo Que estaban esperando su turno Para que les reparen un molino de trigo Y otro fue un ex policía municipal Autoridades realizaron un operativo Sin reportar detenidos Y en Michoacán La mañana de este jueves 10 de Marzo Pobladores de la localidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro Alertaron de varios enfrentamientos a tiros Inicialmente la fiscalía del estado Informó que revisaron la zona Acompañados por elementos De la guardia nacional Detectaron daños sin inmuebles Por armas de fuego El balance inicial fue de un fallecido Y tres heridos Posteriormente la cifra fue actualizada Cuatro muertos y treinta y dos detenidos Varios videos han sido compartidos en redes sociales En donde se aprecia como se aglutinan varias personas Para esperar y enfrentar al grupo rival Como atacan a un carro monstruo Vaya un vehículo con blindaje artesanal Y como ingresa la guardia nacional Una vez que ya no había enfrentamientos También hay videos de los detenidos Aunque oficialmente no han sido identificados Los grupos que se enfrentaron Se sabe que la zona está siendo disputada Por cárteles unidos Y por el cártel Jalisco Nueva Generación ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El pebemista César Arturo Valencia Caballero, quien tenía solamente seis meses en el cargo. Como ves en pantalla, el crimen fue confirmado por el gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya. Él tuiteó, Para analizar la zona, peritos se movilizaron de Apatzingán a Aguililla. De acuerdo con medios locales, el asesinato fue cometido alrededor de las 3 de la tarde con 30 minutos, cuando el alcalde había estacionado su auto, estaba adentro de su auto particular, en pleno centro, de hecho estaba a 10 metros del Palacio Municipal. El alcalde formaba parte de las mesas de diálogo conformadas por el ejército, la Guardia Nacional, el elemento personal de la Secretaría del Bienestar, por personal del gobierno estatal, así como por la Iglesia Católica, quienes se reunían para tratar de llevar la paz a la zona. Con este, suman dos los alcaldes asesinados en Michoacán, en lo que va del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. El primero ocurrió el pasado 7 de febrero, cuando fue encontrado el cuerpo del alcalde de Contepec, Enrique Velázquez Orozco. Aguililla estaba siendo considerado como uno de los casos muestras del gobierno federal para recuperar la seguridad. Tal como lo ha señalado el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 2 de marzo, lo que dijo entonces que es considerado como objetivo. En referencia, en específico, a las personas desplazadas por la inseguridad que ahora, según el presidente, están regresando por encontrar más tranquilidad en la zona. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Lo primero es informar que son pocas, muy pocas las regiones en donde hay desplazados, no es el tiempo de antes, muy pocas. Y lo que se está haciendo en estos casos es buscando que la gente regrese a sus comunidades, a sus pueblos, eso es lo básico. Como sucedió hace relativamente poco en Aguililla y en toda esa región. Y lo vamos a seguir haciendo.